Una labor paciente y autodidacta la sentimos en la literatura poética del narrador Idiel García, quien aprovecha su entorno campestre de la criolla, perteneciente al municipio de Santo Domingo, para crear su vasta literatura, incisiva, hermosa, reflexiva, sugerente, esa que nos hace volar y sentirnos mejores seres humanos tan necesarios en tiempos de pandemia. En el trabajo editorial nosotros nos hemos afectado mucho, como yo mismo, y podemos organizar el trabajo a través del correo, a través del teléfono móvil, que viene a ayudar también un poco. Entonces nos mantenemos trabajando normalmente con el trabajo editorial, editando los libros. Y en la parte creativa yo creo que el aislamiento lo más que perjudicado en lo que me ha hecho ha sido facilitarme un trabajo que tenía atrasado, que me limitaba un poco el movimiento, y ahí he podido adelantarlo. Tenía un poemario imaginado ahí que quería hacerlo, y los primeros días del aislamiento lo pude terminar. Y estoy trabajando ahora en una novela que ya lo que me quedan son los dos capítulos finales. Y quiero, terminando la novela, comenzar con otro poemario. Las noches, el amanecer y ese ambiente apacible de la criolla son atributos naturales que favorecen el proceso de creación de Idiel García, el poeta villaclareño que se realiza con creces en su lejano campo. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.